hola hola buenos días buenos días a todos feliz domingo estamos mostrándoles un vídeo más miren la cuestión es que yo trabajo acá yo doy mantenimiento a esta propiedad a esta casa entonces yo solo hago el pasto cuando yo hago esto a esa parte me lo pagan aparte entonces me llamaron para que yo le saque todas las enredaderas que tienen incluso este es una crucia esta crucia yo la sembré hace cuatro meses miren qué hermosa está hace cuatro meses entonces la cuestión es esta que la crucia agarra una una enredadera hasta el muchacho sacándose las y entonces usted tiene que darle mantenimiento por ejemplo mire este tipo de enredaderas es una enredadera maligna es maligna sabe por qué porque ella ella mire ella envuelve la mata y no la deja crecer no la deja desarrollarse y y la envuelve la y la deja caer para todos lados porque el peso de la enredadera la tumba la mata entonces todo esto se lo vamos a sacar por eso hoy me están llamando pero yo trabajo acá pero como este trabajo esa parte este me lo pagan aparte porque el pasto yo lo hago el pasto yo lo hago esa parte otra de otro dinero entonces lo que le quiero dar a entender es que si usted tiene crucias en su casa la crucia no sé la crucia seco sé cómo le explico la crucia se apoda con un machete ve mire con un machete si ludo si ludo porque mire yo la crucia es bien delicada en este aspecto que si usted lo hace con otro tipo de máquina la hoja se suaza la hoja se pero con pero con un machete con machete no hay problema así que estamos sacando todo esto hay 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 monte ayer va mala todo esto hay hierba mala todo hasta allá y entonces estamos a ver si se arregla se arregla esto porque hay que estarlo haciendo cada rato o que nace 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 y parece que vienen del otro lado del otro lado bien si les gusta el vídeo den like suscribanse bye bye los quiero